Mezcla de estilos musicales y celebraciones para la coronación del rey Carlos III en Reino Unido. En Brixton, que cuenta con una numerosa población afrocaribeña, el desfile callejero estará protagonizado por la pequeña orquesta local. Uno de sus miembros reconoce que hay que superar cierta ambivalencia. El barrio londinense de South Hall es conocido como la pequeña India. Aquí muchas de las celebraciones tienen un tema culinario y el dueño de este restaurante local en particular está encantado de celebrar la coronación. Hay actos programados en todo el país, pero el aumento de los niveles de pobreza y la crisis del coste de la vida están minando el ambiente festivo. Muchos esperan que al menos el tiempo lluvioso que suele tener el país de una tregua.